Durante la presentación de las pruebas de la defensa en el juicio contra el preso político Sergio Beteta, se desmintió la versión de los oficiales de policías que atestiguaron contra el detenido, explica el abogado Julio Montenegro. Nosotros evacuamos el video, lo fuimos explicando paso por paso, dijimos de dónde se había obtenido lo que era la información para efecto de evacuarla dentro del juicio oral y público como prueba documental y así fue explicado. Incluso el mismo periodista que hace la nota dice que es el 21 de diciembre y que se encuentra la inmediación de la Universidad Centroamericana en horas de la mañana y que hay aparentemente un piquete de una protesta cívica. Se acerca el joven y se identifica plenamente como Sergio Beteta, pero hoy el fiscal, Elvin Enrique, expresó que ese video no era fiable, que no se sabía si era él. Esas fueron las inconsistencias de la prueba de cargo versus la prueba que presentamos como defensa ese video que fue toral de unos tres minutos y también pues algunas publicaciones en Facebook de Vanessa Delgado donde saca la cara cubierta y la cara descubierta de él, así como una fotografía donde él sale pues atrincherado en Aunang Managua, entre otras fotografías. La fiscalía también tuvo contradicciones en su planteamiento para con sus testigos, no obstante el juez declaró culpable al joven opositor. El juez séptimo distrito penal de juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas, determinó la responsabilidad por el delito de tráfico de drogas y lo que es portación o tenencia ilegal de armas. Elvin Enrique, así es el nombre del fiscal, solicitó la pena máxima de 15 años y la pena accesoria máxima de 800 días multa. Y por el delito de deportación o tenencia ilegal de armas, supuestamente, también la pena máxima de un año de prisión y lo que corresponde a 100 días multa. Así en un total de 16 años de prisión y 900 días multa. Hubo una declaración que rindió Sergio Beteta, que fue esa hostiva detallada. El juez en un determinado momento, no lo había hecho el fiscal, intentó detener lo que era la declaración del preso político, ya que indicaba que lo que se estaba alegando no era parte del juicio porque lo que se estaba acusando era droga. Yo recordé que la tesis de la defensa nunca es la misma tesis que defiende la parte acusadora. Finalmente, pues, lo que hizo Sergio es que al momento en que le estaban pidiendo firmar, él no firmó y gritó fuertemente, pues, viva Nicaragua Libre, que se escuchó bastante fuerte en todo el salón. Marcos Medina, Noticias 12.